Hola, bienvenidas nuevamente al canal. No saben cómo las extrañaba yo. Estuve pasando por un momento difícil. Hace unos días me dio COVID, algo que pensé honestamente que no me iba a pasar. Se los juro, no sé si inocente, incrédula, lo que ustedes me quieran decir, tonta. Como que bajé demasiado la guardia y pues les digo, me dio COVID, me dio Delta, el más reforzado. Porque honestamente, ver noticias, ver que al inicio de todo eso de la pandemia, decían... O sea, tú escuchabas que había más casos que muerte, que cosas positivas. Entonces, eso a mí me estaba estresando, me estaba poniendo muy tensa, me estaba deprimiendo. Y decidí no ver más noticias. Entonces, al momento que me enfermo, en mis pruebas, me dice que sale SARS. SARS, conocido como Delta. Y créanme, créanme, créanme que la vi muy cerca, de no volver a disfrutar a mi familia, de no aprovechar las cosas. O sea, y ahora, ahora que todo está regresando a la normalidad, bendito Dios, gracias a Dios, puedo decir que volví a nacer. Porque me fui dos veces al hospital, me dio neumonía, no podía respirar. Créanme, que yo sentía tan feo por mis hijos, por mi esposo, por mi familia. Y me daban unas ganas de llorar, y ni eso, ni eso podía ser. Entonces, ahorita estar de regreso con ustedes, ni siquiera pensé que volviera a estar de regreso con ustedes. Subir un video más a este canal. Muy bendecida. Créanme, créanme que soy una Cristina antes y después de esto. Porque me enseñó todavía a apreciar más la vida. Más la vida, porque a veces uno da por hecho que tiene las cosas. Y créanme, no es así. O sea, uno da por hecho, yo tengo esto y mañana voy a hacer esto, y pasado voy a hacer aquello. Y en realidad, no. Yo estuve bien, y un día, se llegó el jueves, yo me levanté, me empezó a dar un dolor de cabeza, me empezó a doler como la espalda baja, me... ya iba yo en camino a dejar a mis hijos a la escuela, y empecé a toser, empecé a sentir mis ojos calientes, enseguida me puse el tapabocas. A mediodía, ya no podía yo ni manejar, me dolía mucho la espalda, tuve que decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Yo por mis hijos, por favor, recógelos. Al otro día, voy y me hago la prueba, sale positiva, y de ahí, prácticamente un mes, me la aventé, o sea, en mi casa, dos semanas, créanme, dos semanas, pasé horrible, les digo, no sabía si iba a salir, y bendito Dios, aquí estoy con ustedes otra vez, y dos semanas posteriores para que dijera yo, ya estoy al 100. Y cuando me llamaban, ¿y cómo estás? Y hubo mucha gente que me estuvo llamando, me disculpo a los que ya no les contesté, porque créanme, no tenía yo ni fuerzas de estar en el teléfono, yo quería descansar, porque quería yo regresar con mis hijos, lo más pronto a la rutina que se pudiera con mis hijos, porque a mis hijos también por la escuela, me los pusieron en cuarentena, obviamente, y gracias a Dios, aquí estamos, aquí estamos, también le dio a mi esposo, al flaco que ustedes ya lo conocen, también le dio, nos enfermamos casi al mismo tiempo, bendito Dios, a mí no le dio tan fuerte como a mí, pero les digo, ahora que veo, valoro más, le digo, ya hasta algo mínimo, ya extrañaba hacerlo, o sea, hoy, hoy, 20 de septiembre, que ya mi vida regresó otra vez a mi rutina, a hacer, este, con los niños, la comida, otra vez, que ya regresé, a la fecha de hoy, les digo, iba yo en el camino, y yo iba viendo todo como si hubiera sido la primera vez, iba yo emocionada, porque a veces ya hasta ya no me gustaba manejar, ya, ay, otra vez a la escuela, el pararse temprano, créanme que hoy, desde que me recuperé y volví a respirar al 100%, todo, todo eso, lo aprecio más, ahora lo disfruto, no sé, antes lo disfrutaba, pero daba por hecho que lo tenía todo, y no, no era así, entonces, pues, bueno, creo que ya me fui, muy, muy, muy largo, no quiero hacer de este video como que, ay, algo traíste, o algo no, solamente les quería yo comunicar, por qué pues no me había parecido, y muchísimas, muchísimas gracias también a las que se siguen sumando a este canal, muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, espero que los que están viendo este video, este, estén bien de salud, les digo, les deseo, les deseo muchas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes que está viendo este video, y, pues, bueno, de regreso a la vida, de regreso a la vida, y a disfrutar, los quiero mucho, y los estaré viendo en un siguiente video.